Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de baile en W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana. Y esto es así que rollamos. Más y mejores contenidos al aire en vivo. Pasen tus sillas. Un avance. Son 10, 2 de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días en este 11 de octubre. Sí, empieza Marta de baile, pero antes les tenemos un avance informativo porque importante. Otra vez la ciudad tiene problemas viales y por eso este es un servicio a la comunidad. Para que todos los que no han podido llegar a sus trabajos, a sus escuelas o a algún lugar a donde se dirigían esta mañana, sepan por qué, en dónde están los bloqueos y si no han salido, mejor no lo hagan porque vaya que otra vez nuevamente está la ciudad de cabeza. Me enlazo con mi compañero Víctor Sandoval. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Por favor, platícanos otra vez qué está pasando. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Bueno, por lo menos ya se retiró en este momento esta manifestación del Sindicato Mexicano de Electricistas que estábamos cerrando la circulación, incluso con dos camiones, uno de carga y un camión de pasajeros. Los calzados slalpan a la altura de General Amaya, donde ocurrió el día de ayer, pero ahora ya lo levantaron este bloqueo, se van a sus instalaciones en Antonio Caso y la zona de Insurgentes. Otro bloqueo que también está, es en la zona de Parque Lira, Vicente Eguía, es muy cerca de la zona de Chapultepec, es otra manifestación. También ya los bloqueos hemos dado a conocer de muy temprano, Ivette, en la zona de la Autofista México Pachuca, a la altura de la zona del Vigilante, esos organismos de Tlalepantla y Gustavo Madero. Otro en la avenida Central, otro en la avenida R1, en la vía López Portillo y la avenida Central, y esto en la zona norte del Estudaméxico, pero por lo menos aquí en la zona sur ya se libera la circulación, poco a poco avanza la vialidad en dirección al centro en Calzaes, Tlalpan, y una de las alternativas que estaban muy saturadas, pues ya pueden tomar de nuevo cuenta Tlalpanquera, Miramontes, Cafetales, División del Norte, toda esa zona de Periférico Sur, ya poco a poco también se va a liberar por esta manifestación que se retira de estas personas hacia algunas zonas del centro. Y ven el reporte y seguimos aquí en la zona sur de la capital. Sí, Víctor Sadoval, muchísimas gracias. Vamos a seguir enlazándote en los siguientes servicios informativos, en lo que tienes que saber de cada hora para que nos vayas actualizando y a todos nuestros amigos automovilistas y a quienes se dirigen en algún transporte público. Tengan paciencia y, como decimos, pues mejor si no tienen que salir esta mañana conflictiva, no lo hagan. Ya está aquí Rebeca Mangas y todo el equipo de Marta de Baile. Los dejo con ellos. Soy Ivette Parga Ávila y seguimos pendientes de todo lo que ocurre en la ciudad y en el Valle de México con estos bloqueos el día de hoy. Muchas gracias, Ivette. Ya está aquí también Marta de Baile corriendo. ¿En qué viene? ¿En una panga? ¿En una silla? ¿En qué la transportan el día de hoy? Exactamente. Que los cuentavientes nos digan. Espérate, voy a hacer story. ¿En qué creen que vengan? Sí, hace story, pero no la reveles. De la entrada triunfal. De la entrada triunfal, exacto, Ivette. ¿A ti te tocó tráfico? No, mira, yo, Rebe y público que nos escucha. Claro, tú estás a las cuatro de la mañana aquí. Sí, yo llego aquí aproximadamente a las… Se va el Pargan y se va de radio para que entiendan. Cuatro cincuenta de la mañana, entonces afortunadamente les gana un poquito a los bloqueos. Exactamente, qué maravilla. Pues toman sus precauciones, cuentavientes, que está parado todo. Otra vez lo digo e insisto. Estuvo horrible. Las calles vomitan coches. O sea, no hay vía. Mira, mira, ahí viene, ahí viene. Ahí va entrando. A ver, ya. Tómale, tómale, tómale. Ya la fueron a grabar, ya la fueron a grabar. Oye, dime una cosa, Ivette. ¿En qué parte está justamente? Porque sobre Tlalpan hacia el centro. Sí, está el bloqueo en General Anaya con dirección hacia el centro. Ajá. En General Anaya es donde está este bloqueo, justamente también por trabajadores del antiguo sindicato de electricistas que están ahí protestando y los bloqueos en las salidas carreteras y en otros lados por transportistas que están realizando estos bloqueos. ¡Déjenos trabajar! Marta de baile, bienvenida. ¡Déjenos trabajar, de veras! Híjole, Ivette, qué duro es tu trabajo, ¿eh? Está reportando… Está reportando estos siniestros. Estos siniestros. Bueno, es que, o sea, no puede ser que otra vez nos pasó lo mismo. Y ayer bromeaban, Rebeca, y tú a la salida del programa. Exacto, pero les digo una cosa, les voy a decir lo más impresionante de esta mañana. ¿Qué? Sí. Yo tengo perfectamente timeada mi mañana, ¿sí me entienden? Sí, yo también. Entonces yo me meto bañada a las 8 de la mañana, a las 8.15 me estoy secando el pelo, a las 8.30 estoy tomando la decisión de qué me voy a poner, y pues a las 9 ya nada más doy vueltas en mi casa, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer de comer? ¿Quién va a comer en mi casa? Pero ya arreglada, ya arreglada. En mi casa club, ya arreglada. Claro. Ya el detalle, ya busco el anillo, busco el lente. Y ser Marta de baile no es fácil. Claro, y no es así nada más. No es así nada más. Yo no vengo con una gorra de béisbol a trabajar. ¿Por qué lo dices? Claro. Ahora sí entremos de lleno. Está Geo González en la cabina porque desde ayer estamos riéndonos del asunto. ¿Qué dice tu gorra además? Beyond Greatness, oh my God. Está bien bonita. No es cualquier cosa. Ok. Exacto. Vengo a reivindicar el uso de las gorras. Ok, entonces, tienes tú toda la razón, Ivette. O sea, yo vengo, mira, con el pelo suelto, peinado, lavado. Todo el accesorio. Maquillada, entaconada. Todo, sí. Entonces, a las 9 y 10 recibo un mensaje. Otra vez está bloqueado, Clalpan. Corre. Yo no contaba con esta prisa. Yo ya, yo ya, yo dije. Ya no sé quién va a comer en mi casa. O sea, ya no sé qué va a pasar el día de hoy. O sea, pone muy nervioso. Ay, Dios mío, hasta todos nos dio. Ahí vengo en el coche y entonces todo iba bien porque. Fluía. Este chico está viendo cuál es la alternativa. Nos íbamos a venir por revolución. En 15 segundos. En 15 metros. Te dice. No, de tu lado, porque yo de todo el equipo soy la única que viene del norte. Sí, exacto. No, tú también, ¿no? De condesa. Bueno, sí. Y entonces me dice, no, de tu lado no está cerrado. Me subo al segundo piso y a los dos minutos. Ah, no, de tu lado también está cerrado. Que crees que sí. Bueno, que qué crees. Que siempre sí. Entonces, traigo tacones, como traigo casi diario. Entonces, pido lo que viene siendo el servicio personalizado. ¿Ok? Explica. Explica qué es eso. Llego, se abre la puerta de su camioneta. La veo entrar así como perico en alfombra. Como veo cuando va una boda a la playa. Porque hay un terreno rugoso. Rugoso y donde no lo tenía previsto. Y en la entrada de la estación, una silla de las de oficina con rueditas. Sí, sí, sí. Y la está esperando un áuriga de aquellos romanos para empujar la silla. Alguien totalmente musculoso. Sí. En shape, preparado, con piernas de corredor de 100 metros. Ajá. Y dice, carreritas. Y ella en silla empujada. Sí, claro. Y yo corriendo a patín. Limones. Sin calentar. O sea, de la entrada a la cabina, cuentavientes son, ¿qué? ¿300 metros? Sí, más o menos. Puede ser sus 200, sí. Ok, no queremos perder tiempo. Entonces, Rulo, Rulo, me da lo que viene siendo el servicio personalizado. El vehículo. Entonces, lo que Rulo hace para darme el servicio personalizado. ¿Qué es Rulo? Explica. Explica cómo es el servicio. O saco una unidad de llantas que comúnmente le conocemos como silla. Silla Godín. De alto impacto. Entonces, nos llevamos a silla Godín aproximadamente, creo que son 120 metros. Una C-U-B Godín. Ajá. Entonces, la espero en la entrada, en las puertas de cristal que están. Y, pues, yo, se sube el paquete a la silla y yo tengo que traer al polluelo al nido. O sea, yo tengo que traerla a la cabina. Claro. Es una forma muy eficiente de transporte. Como que los compañeros que tenemos en Radiopolis no entienden ese servicio porque, pues, sus producciones no se los brindan. No se los brindan. Oye, y si donamos un par de sillas de ruedas y las dejamos en la entrada, estaría buenísimo. Pero con rueda todoterreno. Es que tiene que ser con rueda todoterreno. No, las chuleamos. Necesitamos sillas cuatro por cuatro. Las chuleamos. Necesitamos sillas cuatro. Chuleamos esas sillas. Y entonces, les voy a dar mi vista de mi llegada a W Radio para que ustedes vean. ¿Quién ganó? Qué bonito es que te brinden este servicio. Sí. Y entonces llegué de volada. Entonces, Geo corrió y tú venías en la silla. Tengo el video. Tú venías corriendo. ¿Sabes qué me ayudó? Sí. La rampa. Sí. Lo que pasa es que. Porque es más larga la rampa que saltar tres escalones como. Pero tú sí le diste, hiciste tu splint, tu split, o ¿cómo se llama? Yo salté tres escalones como Gacela. Ya había calentado los primeros cincuenta metros. Sí. Y ahí es en donde hago la hombrada, que le llaman. Donde rebaso a Marta de baile junto con todo el equipo. Sí. Y ganaste por una nariz. Como bobsled, que la venía empujando. Sí. Pero les digo una cosa. Y el cierre fue parejo. Si ustedes tienen compañeros de trabajo, que son gente generosa, sobre todo acomedida. Ajá. Fuerte. Y ustedes un día vienen tarde, pidan, ¿cómo le vamos a llamar a este servicio, Rulo? Pidan el servicio. Pues fraternal. O sea, es un apoyo fraternal. Es un apoyo fraternal. Exacto. Oye, que el contador Ramírez viene tardísimo. A ver, Conchita. Sí. Baja tu silla. El Godin Uber. Viene por él. El Godin Uber. Oye, que viene el Godin Uber. El Godin Uber. Ahorita voy a volver a hacer el video de cómo es el Godin Uber. Ajá. Para que vean qué bonito, qué bonito servicio se brinda en esta producción tan fraternal. Es que somos una familia, ¿no? No nos estamos metiendo el pie los unos a los otros. Exacto. Y sabes que, antes que nada, un apoyo y una solidaridad. Exactamente, porque si al de al lado le va bien, a mí me va mejor. Exacto. Exactamente. Oye, como te conté la anécdota de los alemanes. ¿Qué? Que cuando llegan a su trabajo y ven que hay mucho espacio justo en el edificio en donde trabajan, o sea, en la puerta del edificio. Se estacionan lejos para que los que lleguen tarde. Se estacionan lejos, exactamente. No me diga. Se estacionan lejos para que los que lleguen tarde. Mi coñado decía, pero ¿por qué no te estacionas ahí cerca de la puerta que está el edificio y tu oficina ahí? No, no, no. Porque seguramente yo vengo con 10 minutos de adelanto. Seguramente alguien viene tarde, por cualquier motivo o circunstancia, entonces que se estaciona adelante. Eso es camaradería. Lo único que sí quiero decirles es que no usen la silla del jefe, porque haber visto a Carlos Urdiales corriendo atrás de Marta diciendo, ¿a dónde llevas mi silla? No fue agradable. Fue muy duro, fue muy duro. Ahora, ¿puedes suspender la ingesta de tu manzana para estar al aire? Yvette Parga, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí y me gustó esa carrerita. Entonces, yo ayer dije que después de mi ir a Las Vegas, pues yo solicitaba de la manera más atenta que paren con este rollo de la gorra de béisbol. Inmediatamente recibí en mi WhatsApp un mensaje de Georgina. Georgina. ¿Qué te pasa? González, yo en representación de miles y millones que amamos las gorras. Ok, y entonces me dice, oye, número uno, te comprendo, Las Vegas es muy duro. Las Vegas te sobrepasa, o sea, sales y todo lo que oyes es... Sientes que te vas a perder todo en los buffets, porque si ya lo pagué, me tengo que traganar todo, pero en dos horas paso por otro y... Sí, sí, sí. Entonces, no hay lugar donde encontrar paz. Yo el único lugar donde encontré paz fue porque no puedo más, me bajé al spa, no creas que me metí al spa, me quedé en la salita de antes del spa donde había manzanas, agarré una, junté mis pies, mis rodillas, abracé mis rodillas y ahí me quedé. Buscando un momento de desasosiego. Exacto. Es que no hay ninguna parte. Porque uno dice, no, me voy a salir del hotel para encontrar un poco de paz. No puede, no hay manera. Pero no, hay una fila de 450 personas para agarrar un taxi. No puedes agarrar por un lugar. Tienen serios problemas de logística y vialidad. Entonces dices, ¿sabes qué? Me voy a ir aquí a este jardín. No, es que también hay un gentío. Te tomas una selfie y te vas a un hoyo porque estaban construyendo. Claro, porque en cinco minutos va a empezar el juego de las fuentes. Claro. Con luz y sonido. ¿Estás de acuerdo? Vámonos más allá y te pasa un rollercoaster por arriba donde 60 mil vienen gritando. Claro. Y dices, ¿dónde? Es muy duro, es muy duro, es muy duro. La salita del spa. Ahora, entonces, me dice Geo González ayer, hablamos por teléfono y me dice, hija, es que yo juego golf y yo amo mi gorra de béisbol. A ver, momento, señora. Ahora, una cosa es que uno juegue golf, béisbol. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa se necesita gorra? Eres director técnico, por ejemplo. Tiro con arco. Vas a ver jugar a tus hijos. Estoy de acuerdo que la gorra de béisbol se utilice, sí y solo sí, para momentos deportivos. Siempre y cuando tengas una cabeza. Exacto. ¿Dónde ponerla? Siempre y cuando tengas un momento deportivo en puerta, ¿ok? Ahora, si usted no tiene un momento deportivo, pero usted lo que pasa es que, A, no quiso lavarse el pelo, B, no se quiso peinar, C, no quiere ponerse lejos oscuros, esa es otra cosa. Y eso es lo que a mí me duele. ¿Estás diciendo que para ir a la Fórmula 1 hay que ir con el pelo planchado y sin una gorra? ¿Que diga una marca de coche que te haga sentir parte de? Sí y solo sí. ¿Qué llevas? Estás. ¿El programa y te lo pones aquí en la frente para que no se te queme la nariz? Solamente si estás en las gradas y no tienes cómo taparte del sol. Ahora, siempre hay sombreros de a la ancha, si también lo quiero poner. Y clavel en la solapa. Y clavel en la solapa. Entonces, sí, si vas a estar en las gradas, en la Fórmula 1, a pleno solazo. Aplica gorra. Te doy chance, aplico gorra. Lo que a mí me duele es la gorra en el súper. Lo que a mí me duele es la gorra en el casino. Lo que a mí me duele es la gorra en el centro comercial. Hola. En el casino huele todo. En el aeropuerto. La gorra en el aeropuerto. Sí. La gorra en el aeropuerto. Sí, pero te lo quitan al pasar seguridad. Oye, ¿por qué? Porque es que tenía un vuelo a las 7 de la mañana y no me quise bañar ni lavar el pelo. No, no es eso. Es que seguramente te vas a quedar jetón. Entonces, es porque según tú te ves cabrón con gorra de béisbol, ¿no? Es porque seguramente te vas a quedar dormido y no quieren que sepan quién es la que estaba veando. Miren, todos nos vemos más guapos con lentes de sol. Como de incógnito. Eso, 100%. Por eso hice mi marca de lentes de sol con ópticas Lux, que están a la venta. De cualquier ópticas Lux. Yo creo que deberíamos de pensar en una gorrita. Ahora, eso lo entiendo. Pero, ¿hay alguien allá afuera que se sienta súper guapo con gorra de béisbol? Pues es que... No. Dile la verdad. Alan. Sí. Sí, hay gente que tiene muy bonita cabeza. A ver, presta de la gorra. Quiero ver cómo se ve de gorra. Oye, no me la peluces, ¿eh? Ah, entonces... ¿Sabes que esta gorra es del Mundial Femenil? No todas las gorras de béisbol se ven igual. Sí, pero de todos modos, yo estoy de acuerdo con Marta. No al lugar de la gorra de mañana. La gorra es pertenencia. Ni la gorra en... Manda mensajes poderosos. Vamos a un brunch. Vamos a bronchear el domingo y se van con gorra. No, güey. No, no, no. No, hombre. A ver. Claro que sí hay. Divina. Sí, pero no. Claro, pero no está... Sí, pero no. Exacto. Es que sí, pero no. Exacto. Esto es de los Juegos Olímpicos de Beijing. Mira qué cosa tan bonita. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Juegos Olímpicos de Beijing. Por eso, es como los crocs. Los crocs para los chavitos antes de los 12 años. Punto. Bueno, Marta, ponte. Hasta ahí. Ponte el pelito atrás de las orejas también. A ver, pon estas dos fotos. ¿Cuándo me has visto a mí con gorra? Nunca. En mi vida, he usado una gorra. Y ve que bien se ve ella. Y te queda el pelo horrendo después. Pero, Geo, yo te doy un punto a ti. Geo, tú eres una mujer deportista, una mujer que, obviamente, estás metidísima en canchas, estás metidísima jugando golf, estás metidísima. ¿Juegas voleibol con... Y juega boli. No, no. Pero el golf sí juegas con... Bueno, el voleibol de playa sí, fíjate. ¿Sí? El voleibol de playa sí. Eso lo entiendo perfecto. Eso sí lo jugué con gorra. No puedes estar deslumbrada porque entonces no ves la pelota. Exacto. Pero tú eres una mujer que va al súper con gorra de béisbol. He ido, sí, confieso. Hola, soy Geo y he ido al súper con gorra. Te queremos, Geo, te queremos. ¿La amistad entre tú y yo? Seguirá. A pesar, a pesar de Marta, sí. O sea, si yo te invito a mi casa a comer, ¿vas a venir con gorra de béisbol? No, ya después de eso, ya me pusieron un cague terrible como... No, pero ha ido a eventos a tu casa, Marta, y Geo va siempre, mira, de una sola pieza, no va con gorra. ¿Pro gorra de béisbol o anti gorra de béisbol? Esa es la pregunta, ahí voy a poner la foto. Pero, a ver... No, mañana no puedes venir de gorra. Es de 2008, es de los Juegos Olímpicos de Beijing. Por eso, esto es un souvenir. Bueno, ya es souvenir porque ya me la he puesto mucho. Esa no es la que uno se pone. Yo tengo, yo sí usé una vez gorra cuando me fui a snorkelear y traía mi gorrita que me compré. Nadie snorkelea con una gorra. No, 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 pero me... No, no, no fui a snorkelear. ¿Te caíste de la lancha o qué pecho? Caminaba yo rumbo a los cenotes y traía mi gorrita que me compré en la casa de buceo. Ahí nada más. Aparte, perdón, Rebeca, me vale. Marta, eso viene uno. 57 años. Ah. Tu bikini de una sola pieza. Que Rebeca es como de traje de baño con falda. Sí, no, yo de una sola pieza. Rebeca es de traje de baño con falda, cuentavientes. Corte imperio. Y trae unos tenis esos para nadar. Con tu gran fundillo y una gorra. No, güey, no más. No, 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 no. ¿Qué enloquece? Traes ya el neopreno. Déjate eso. Los pies, o sea, que calza del ocho y medio mexicano. Traes el neopreno ya puesto porque caminas en senderos. Ah, y vas con neopreno encima de eso. No traes el cortito, mensaje. No, y además se mueve la faldita y ves que el resorte aprieta para afuera. No, vas sobre los senderos porque obviamente el cenote no está a un paso. Tienes que agarrar caminitos. Yo te he visto y he visto que tu traje de baño aprieta para afuera. Son unos senderillos. ¿Por qué peluceaste esta gorra? Esta está bonita. Yo esa gorra me gustó. Es de lo más elegante que tengo. No, a ver, si vas a traer una gorra, trae una gorra cañona. Yo tengo una gorra de béisbol. O sea, de marcas. Una sola gorra. Es negra y sabes que ya con esto vamos a vomitar, Geo. Es de cashmere. Amoros. Bueno, puede ser, para el invierno puede ser. Es que no. Sí, puede ser. Tiene que ser una gorra muy bonita y utilizada en momentos de verdad. Bueno, a mí no me gustan las gorras, pero yo respeto a quien las use. Ya. Ay, sí, Rebeca, tú siempre tan linda. Es que sí. No, no, no. Del lado del cuentaviente no, sino del lado del buen gusto. A ver, espérame un segundo. No todo el mundo tiene la cabellera de Marta de Baile, que está cuidada con todos los productos que todos conocemos. Sí. ¿Qué pasa si eres del club de los pelos necios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es eso? El pelo necio. No hay pelo que no tenga solución. Lo mandas para un lado y se va para el otro. Bueno, ¿y qué dicen? Es chiquito, es grueso, es espinoso. Saludos a Nacho Ambriz, un afamado jugador. Bueno, hay viseras que ya traen pelo. Hay gorras que traen pelucas. Un segundo. No estaban enseñando ayer que Bad Bunny traía en realidad una gorra con pelo integrado. ¿Qué opinamos de eso? Para que no se le viera como un crew cut que trae. Porque no lo ha estrenado. Porque no lo ha estrenado, 100%. No todo el mundo tiene buen pelo. Pero qué bueno que tocaste ese tema. El otro día una amiga me manda una foto de ella en la vacación, dándome lata que ella está en la vacación en la playa y yo estoy trabajando. Ok. Qué feas a ver. Y entonces le digo, ya olvídate de que me estés dando lata. ¿Me explicas tu visera? Y entonces me dice, está horrenda. Y le digo, pero es que, ¿cómo crees? Horrendo es piropo. Pero es que es una visera, van a ubicar perfecto lo que les estoy hablando. Es una visera que trae como la parte de arriba de la cabeza con tela. Ajá. ¿Ya sabes cómo se dijo? Sí, sí, sí. Visera, pero es visera sombrero. Pero la parte de atrás está destapada, pero la parte del coco trae tela y adelante tienes el ala de la visera. Y le digo, pero es que, ¿cómo crees? Está horrenda. Y le digo, hija, te voy a regalar un sombrero como Dios manda. O la visera que se atora atrás con velcro, ¿no? Puede ser. Hay unas de rafia, ¿no? Hay unas de rafia. Y entonces toda tu cabeza está afuera, tu cola de caballo está afuera, pero traes tu visera. Bueno, ya hay gorras que tienen un hoyito para que saques tu ponytail. Para que saque la cola. ¿Para qué es el hoyo de atrás del baseball cap? Es para que, esas son las de mujer. Entonces tú aquí sacas tu colita de caballo. Ah, ¿y las de hombre no tienen hoyo? No, ya no. Y ahora son rectas las de hombre. Es para ajustar. Sí, pero podrían ajustar sin hoyo, ¿no? Hay unas que ya tienen... Te las venden ya por tallas. Por tallas, por tallas. Porque algunos son de cabeza como Charles Barkley, redonda, grandota, y hay otros con una cabeza Yo los invito a que exploren lo que viene siendo su sombrero. No, Marta. ¿Cómo? No, Marta. La gorra es como más acá. Más que... Más sport. Te permite estar en todos lados. Más juvenil. Encaja mejor. Más juvenil. El sombrero es así. Ya llevo este con el sombrero, la del sombrero. Pero no, la gorra entra bien con todo el mundo. Bueno, solo, solo y solo sí, uno está dedicado al aporte. Ya no voy a seguir discutiendo. Te lo digo en serio. ¿Sabes qué? Esta la perdí. Y te digo algo, te voy a regalar mi gorra negra de cashmere que la voy a regalar. Va, está muy bien. Porque esas dos dan vergüenza. Nada más te lo digo. Este está muy bonito. Este está bonito. A ver, aviéntamela. Quiero ver qué es. El mensaje, el mensaje es vos. ¿Qué no veo? A los 1057 años no veo. Esa tela... Beyond greatness. Respires contra agua. A ver, ponte la gorra. Trae un pingüinillo. Ponte la gorra. Ponte el logotipo del mundial. Yo no me veo ningún gorra. Tienes que sacar la cola de caballo por ahí. No, no. Diga, parece repartidor de leche de los cincuentas. No, me entiendes. Estás payasa. Sí, no. Yo no uso gorra. Oiga, mi pizza tardó más de 30 minutos. Es grande, ¿no? Hay que abrirla. Te queda chiquita esa gorra. A ver, ¿cómo me vería de gorra? Muy bien, Marta. A ver, ponte tu pelito atrás de la oreja. ¿Atrás de la oreja? Un poquito, nomás. A ver, vamos a ponerle atrás de la oreja. ¡Ándale! Mira. ¿Qué hubo le? Mámonos, si no se ve cabrón. ¿Cero se ve cabrón? Qué oso. No, güey, parezco chespirito. ¿Cómo chespirito? Esas payasa. Muy bien. Te ves muy bien. Ahora, haz así señas como de béisbol, como que estás mandando que se robe la tercera el otro. Ok. Muy bien. Yo muy bien. Yo muy bien. A ver, vuelvo a hacer el video. Una sola. Vuelvo a hacer el video. Bueno, cuentavientes, después de esta atribulada mañana. O sea, solo falta que traigas el pelo mojado. O sea, vete a echar agua en el pelo y digas, ay, Dios mío, no. A ver, voltea. No, y luego ya el lente, ya, el tío cosa. Pero ni me entra el lente. A ver. No, porque no se trae la orejilla. A ver. Bien, bien, bien. ¿A poco me veo? Digo, la gorra no es mío. Órale, hijo de... Bueno, hacemos una pausa y ya nos vamos a poner a trabajar. O sea, regresando del corte. A ver, les cuento. Vamos a hablar de algo que se llama blenofobia. No van a creer el tema con nuestra sexóloga Claudia Rampazo. No vas a creer que esto existe. Es que no vayas a empezar a vomitar ni estás de payasa, ¿eh? ¿A qué te suena blenofobia? ¿Blenofobia? ¿A qué le suena blenofobia sin googlear? Flemofobia. Blemofobia. Blemofobia. Si viene la sexóloga será... Blemofobia. Bleno, con N de niño. No sé, fobia al semen. Blenofobia. Estuvo peor. ¿Por qué eres tan ordinaria? Porque dijiste que venía una sexóloga. La blenofobia es miedo a los fluidos. Todos ellos. Pegó en el poste y se metió. Fluidos y también... Pegó en el poste y entró. Perdón, perdón. Es cierto. Fluidos, pero también alimentos, ¿eh? Pero también alimentos, pero también texturas. También es eso. Entra dentro de la blenofobia. Bueno, vamos a hablar con el cardiólogo. ¿Por qué están aumentando los infartos en gente joven? Yo estoy horrorizada de la cantidad de gente que me entero que se murió de un infarto. Ahorita un amigo de una amiga mía, un chavo joven, nada que ver, corte A, le dio un infarto. ¿No será que nos estamos acercando a la edad de los infartos? No, no sé. Y ya pensamos que se mueren los jóvenes porque nos vemos jóvenes. ¿Cómo proteger a tus hijos del internet? Piso is in the house. Todo eso vamos a hacer antes de la una. No se vayan. Ya volvemos sin corras de béisbol. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos de regreso en W Radio. Ahorita les vamos a subir el video de el servicio personalizado que se da en esta producción. Cuando uno viene tarde. El servicio fraternal. Es correcto. Es correcto. No se diga más. Oigan, cuentavientes, como a nosotros, todo nos gusta aprender. Todo nos gusta saber. Y saben que somos un equipo muy curioso. Y yo creo que eso es una de las razones por las cuales este programa es tan exitoso. Porque como somos extraordinariamente curiosos, siempre estamos tratando de averiguar y de entender más cosas. Y esa es la misión todos los días en este programa. Fíjense que hay una fobia de la que a lo mejor muchos de ustedes nunca habían escuchado, que se llama blenofobia. Está con nosotros la doctora Claudia Rampazzo. Ella es doctora, es terapeuta familiar de pareja y terapeuta sexual. Y no saben todo lo que hemos aprendido con ella. Y hoy van a aprender todos sobre esta fobia que no tiene que ver con las arañas, que no tiene que ver con los espacios cerrados, que no tiene que ver con la gente. Se llama blenofobia, Claudia. ¿Qué tal el tema? ¿Qué tal? Efectivamente, cuando hablamos de fobias, estamos hablando de un temor irracional, un miedo irracional a algo. Alguna fuente, digamos, de estímulo, ya sea visual, táctil, ¿no? Yo tengo claustrofobia grave. Exacto. Tú no tienes ninguna fobia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Ya me estoy dando cuenta, además, que veo como tú, cositas juntadas. No. No, no puedo. Bueno, deberíamos de hacer un programa. Sí, de tripofobia. De tripofobia. De tripofobia. Yo la tripofobia. Yo no tenía, pero yo no tenía eso hasta que tú me lo metiste en la cabeza. No, es que les digo una cosa, no voy a hablar de tripofobia. Mira, no, 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 no ve. Nada más hablando. Me vuelvo loca, ¿eh? Me vuelvo loca. O sea, si ustedes googlean tripofobia y ponen images, van a querer matarse. Bueno, pero un día hablamos de esa cosa. O sea, de hecho, me clavé con tu vaso, que no tiene nada que ver, pero sí un poco. No. Y me clavé un poquito. Mi vaso no tiene hoyos. Yo lo vi así. No, es que a mí todo lo que tenga como grano, con grano, con grano, con bolitas. Todo lo que tenga bola. No, yo es con hoyos. No, yo bolas. Imagínate que me conté a de un, que sin querer vi de un tumor y era tipo, no, 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 o sea. Eso de repente. ¿Sabes cuando me di cuenta, Claudia, tú que eres doctora y terapeuta, que tenía yo tripofobia? Una vez llegó a mi casa un arreglo de flores y en el arreglo de flores venía, es que no sé cómo explicarse. ¿Una flor que tenía varios agujeritos? Sí. ¿Cómo se llama eso? Ay, no, 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 o sea, no me acuerdo de la flor, pero la ubico perfecto. ¿No es flor de loto o algo así? Sí. Ya sé cuál es. Sí. Hagan de cuenta que es como una cosa café, dura, pero en la parte de arriba tiene hoyos. Sí, es la flor de loto, claro. ¡Te lo pido! ¿Por qué me enseñas eso? ¿Por qué me enseñas eso? Me volví loca. Exactamente. Me volví loca. Sí, es una reacción irracional. Es una reacción irracional porque, bueno, esa flor no te va a atacar. Es una flor de loto, ¿verdad? Esto me desató la tripofobia. Y una vez mis hijas me hicieron la maldad de decirme, híjole, ma, ve, falta un chorro para que llegue el Uber. ¿Me enseñan su celular? Y casi te desmayas. Y es la imagen de una rana, que creo que es de Surinam, que tiene hoyos hasta en la cola, en la espalda, y en esos hoyos están sus bebés y los cargan. ¿Nunca has visto polo? Te lo pido, te lo pido. Dame vida, pon. Rana. Rana. Surinam Frog Babies on the Back. Vas a ver lo que te va a salir. Bueno, hablando de fobias. Hablando de fobias, efectivamente aquí nos damos cuenta que hay mucha variedad de fobias. La más común, bueno, como tú decías, fobia a las multitudes, fobias a las alturas, fobias a las arañas, aracnofobia, agorafobia, el estar encerrado. ¿Dónde tiene aracnofobia? A la gran cantidad de personas, por ejemplo, en un estadio, en un partido de fútbol, hay personas que no pueden asistir justo porque tienen agorafobia. Pero hablando de temas eróticos y sexuales, pues el día de hoy vamos a hablar de la blenofobia. Y blenofobia hace referencia al temor o angustia irracional hacia lo viscoso y las secreciones. Entonces imaginemos, el sexo per se es húmedo. Sí, claro. Pues lleva implícita la humedad por las secreciones vaginales, por la eyaculación, por la saliva, por el sudor. Y entonces hay personas que están incapacitadas de tener acercamiento a veces con otras personas, pero incluso consigo mismas. Hay varones y hay mujeres a los cuales les toca, les cuesta trabajo tocar sus genitales y estimularlos porque les da asco, les da repulsión, su propio semen y su propia secreción. Y en la consulta, como lo relatan, es, bueno, eyaculé en un clínex y traté de no verlo y luego, luego me limpié, ¿no? Haciendo referencias desde el discurso de limpiarme, porque además está relacionado a una percepción de suciedad, ¿no? Esta fobia a la secreción. Bueno, o sea, consideran que la secreción, aparte de desagradable, es sucia. Y entonces imagínense la cantidad de disfunciones sexuales que pueda haber por esta razón. Y siendo serios con este tema, ¿cuáles son las prácticas de alguien que tiene blenofobia? A, no quiere tener sexo. B, se baña antes de tener sexo y se baña después de tener sexo. Así es. ¿O qué hacen? Habitualmente, así como lo dices, efectivamente, o se bañan antes o se bañan después. Pues hay una como compulsión o una conducta repetitiva, compulsiva, que no pueden parar con respecto a la higienización del cuerpo, ¿no? Evitan mucho el sexo oral. O sea, las prácticas orales, tanto varones como mujeres, la evitan sobremanera, pues, porque es un contacto directo, ¿no? Con justamente lo que te genera fobia. Imagina tenerlo en la boca o en la cara, ¿no? Porque finalmente el sexo oral es eso, es la estimulación oral genital, ¿no? Y a menos de que haya una barrera, como podría ser un preservativo, que también es recomendado para prevenir infecciones, o una barrera en caso de que fuera la vulva la que se estimula y hay que poner un dique que usan los dentistas, ¿no? Para que no haya contacto. Entonces, en ese caso no la pasan tan mal. Pero si la pareja dice, pues, quiero contacto directo, ¿no? De la boca con mis genitales, evidentemente hay problemas. Pero una cosa, Claudia, es diferente. Hay una línea muy delgada, seguramente, en tener asco a tener... Es que yo me muero del asco. Perdón. ¿Pero qué? Hasta de lo mío. ¿De qué asco? De todo lo viscoso, chicloso, fluido. Es que lo que acaba de decir Claudia, nunca lo había oído tan bonitamente dicho. El sexo... Es húmedo. Es húmedo. Así es. El sexo es húmedo por naturaleza. Si es seco, si fuera seco, no funcionaría. Entonces, estamos hechos de secreciones. Cuando tenemos actividad sexual, evidentemente aumenta la transpiración, sudamos. Claro. ¿No? Hay secreción grasa de ciertas glándulas en los genitales que también mejoran la lubricación y mejoran... Puedo hacerle una pregunta, Marta. No, neta. Y es muy seria. Y también a las mujeres, cuenta bien. ¿Qué porcentaje es... Pues, es que no quiero pecar, o tal cual. O sea, el tragártelo o probar el semen, ¿qué tan placentero puede ser para, creo que para muchas mujeres... ¿Qué porcentaje de las mujeres lo hacen y qué porcentaje no? Bien, no tengo una cifra oficial, menos en México, pero en mi consulta la minoría disfruta de ingerir el semen o de tener interacción con él. Bueno. La minoría. Pero a ver, ¿puedes tener blenofobia solamente de los genitales o el que tiene blenofobia tiene blenofobia hasta del beso? Hay personas que tienen blenofobia de secreciones genitales y del beso. En general, lo que yo he visto es que son personas fóbicas a todas las secreciones corporales. O sea, llámese orina, llámese secreciones vaginales, penianas, lubricaciones, megma, sangre, sudor, todo. Y entonces está imposibilitada la cercanía con otra persona o ponen muchos prerequisitos que la convierten en algo muy automatizado, muy mecanizado, bastante poco. Estábamos hablando contigo, o no me acuerdo por qué salió ese tema, del tema del beso. Sí. Entonces, yo sí entiendo la blenofobia del beso. Porque esta es mi teoría, doctora. Dime. Los fluidos genitales, pues pon tú que si uno hace el esfuerzo, están como lejos, pueden estar lejos de ti. Anda, exacto, vas bien. El beso es que ya es encima de uno. Claro. Ya me entendiste. Claro, igual que el sexo oral. Ya es la nariz, es lo hueles y lo todo. No, porque el sexo oral, sobre todo de mujeres a hombres, pues uno no corre riesgos. ¿De qué habla, Rebeca? ¿Qué estás hablando, Marta? ¿Pero cómo? ¿En qué sentido de riesgos? O sea, si tienes blenofobia. Del ruido de la blenofobia. Si tienes blenofobia. Pero el hombre también tiene lubricación peniana. Pero, ay. Bueno, pero alguien que es fóbico. Alguien que es fóbico, olvídate. O sea, necesita. No, es mucho. Necesita. Sí, Marta tiene un issue con la boca y con. Yo tengo un issue con la boca. Porque se puede meter cualquier cosa a la boca. Pero un beso. Uy, haz de cuenta. Un beso, haz de cuenta que es la muerte. Te lo juro. O sea, a mí el beso me parece una cosa. Demasiado íntima. Demasiado íntima. Demasiado seria. Demasiado. Híjole, es que ya la lengua del fulano adentro de ti. Pero la saliva. Pero te está jadeando encima. O sea, yo vuelvo a decir que no entiendo y hemos reído de esto sin parar. Que Rebeca se besaba a cinco güeyes en el Baby O en una sola noche. Pero no iba a cooperar. Como si se hubieras dado la mano. Yo prefiero que me agarren las chichis a que me den un beso en la boca. Porque la chichi, doctora, es piel con piel. Piel con piel. Es piel con piel. No hay mucosa con mucosa. No hay fluido. No hay olor. ¿Me entiendes? No te están encima. Sí, ahí empieza todo lo que es aliento, nariz, saliva, cachete. Por eso, ¿qué prefieres tú? ¿Que te agarren las chichis o que te den un beso en la boca? No, pues es que yo amo los besos en la boca. Las dos cosas al mismo tiempo. Es que tú no tienes filtro, güey. A ver, adelante, doctora. Es que es una conexión. Es una conexión muy, muy importante. Muy importante. Oye, ¿por qué las prostitutas no besan? Claro, justamente porque no hay un vínculo más profundo con su cliente. Claro. O sea, es una realidad. Claro. O sea, el beso tiene... Además, es un termómetro de cómo anda una relación de pareja. O sea, hay parejas que se dejan de besar de lengua durante muchos años. Y si lo revisas, eventualmente tendrán sexo. Pero están emocionalmente desconectados. Ahora yo te voy a decir una cosa. A ver, yo me besuqueo con mi marido todos los días. De hecho, hay una teoría que se llama The Six Second Kiss. Que hablamos acá. Exacto. Que es importante para el éxito de una pareja besarte de lengua todos los días con tu pareja. Así es. Yo me beso todos los días con mi marido. Mi marido es una delicia. No es un desconocido que conocí en un antro a las dos de la mañana. Lo entiendo. Que yo no sé qué gallina puso ese huevo y entonces me lo estoy metiendo a la boca. ¿Cómo crees? Yo lo veo mucho más fácil y sencillo. Ahora, si es un preámbulo, porque sí he, y está demostrado por mí, un buen besador es un buen copedal. Me tocó una vez un besador que quería la teoría del bombón con el, ya sabes, en una alcancía. Igual me tocó en la boca. Uy, no te digo la cooperada. ¿Qué? No, no, no. ¿Pésimo? Sí, como toalla. Como, este, ¿sabes? No, pero eso no tiene nada que ver. No, no necesariamente. No, 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 no. O sea, puede ser muy buen besador. Me ha tocado coincidencia. De hecho, hay hombres y mujeres que son buenos besadores y justamente desarrollan mucho el beso porque el tener actividad sexual les genera cierto conflicto o no quieren llegar al encuentro sexual o simplemente lo evitan, ¿no? Entonces, pero este tema, pues, de la fobia a las secreciones es algo que se tiene que atender en terapia. ¿Cómo le haces? Bueno. ¿Y cómo le hacen ellos? Dame la explicación. ¿Cuáles son sus estrategias? Básicamente, hay varias técnicas de terapia. Hay que ver, pues, se puede utilizar la terapia cognitivo-conductual, o sea, para entender cuál es el pensamiento que hay de fondo en una circunstancia de fobia a la secreción. O sea, cuál es la creencia que subyace a esta fobia. O sea, qué es lo que creen. También, a lo mejor, la creencia de que hay bacterias, la creencia de que hay microorganismos patógenos y que nos pueden lastimar, la creencia de que es algo inadecuado. O sea, también una educación restrictiva, una educación fóbica con respecto al sexo, ¿no? Puede predisponer a que haya cierta fobia con respecto a la humedad en general, ¿no? Entonces, si el sexo representa algo inadecuado, si el sexo representa algo que no debemos llevar a cabo porque nos hace personas de segunda o nos hace personas corrompibles o corruptas, ¿no? Desde el punto de vista moral y ético, es factible que también se desarrolle una fobia así. Hay que tomar en cuenta que las fobias forman parte de una sección, digamos, de las enfermedades psiquiátricas que forman parte de los trastornos por ansiedad, ¿no? Entonces, una persona que tiene fobia es una persona ansiosa, ¿no? Y así como es fóbica, puede también tener un trastorno obsesivo compulsivo, también puede tener otro tipo de fobias que acompañen a esta, puede tener ataques de pánico, ¿no? Entonces, la personalidad de la persona fóbica habitualmente es una, bueno, por así decirlo, el temperamento, pues es de una persona ansiosa. Ansiosa hacía muchos aspectos de la vida, no solamente a las secreciones. Entonces, como tal, digo, los que son psiquiatras, evidentemente, echan a andar algunas estrategias tanto terapéuticas como farmacológicas para atenuar esta sintomatología o eventualmente resolverla. Para las fobias se utilizan algunas técnicas. Hay una que se llama desensibilización sistemática, que básicamente consiste en acercar poco a poco, pero en un estado de calma, en donde el paciente, la persona fóbica, se mantenga en calma, hacia la exposición gradual del objeto, del fluido, de lo que le genera fóbica. Sí, le trágate unos tiempos. ¿Pero cómo haces tú eso como terapeuta sexóloga en el sexo? Ah, poco a poco se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que responden bien, fíjense, al hecho de, por lo pronto, tocar los genitales de su pareja, pero en la regadera con agua corriente. Sí, Marta, no los pone ahí, a ver, pásense aquí al cuartito, no. No, no, no. Les deja los ejercicios. En su casa, claro, sí, en el consultorio no se hace nada de eso. ¿Cómo le haces? No, claro, sí, 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 no. Digamos que no es consultorio teórico práctico, no. Es un, no, en el consultorio no se lleva nada. Está ya muy bonito además, ¿no? Bueno, hay lugares del mundo en donde sí, la sexología es mucho más práctica y mucho más pragmática en ese sentido. O sea, si es, pasen al cuartito, se meten a la regadera y hacen esto. ¿Y tú viendo? Y como terapeuta sí, en algunos lugares del mundo el terapeuta auxilia de manera muy cercana, ¿no? A la pareja o a la persona en cuestión. Pero no es mi caso, en el Hospital Español no hacemos eso, pero en el caso de la terapia sí, claro, se deja como tarea, como prescripción para los pacientes el hecho de interactuar, ¿no? Por ejemplo, con sexo oral, pero con agua corriente en la regadera. Es decir, se meten a bañar, se besan, se acarician, ¿no? Si no hay fobia al beso, se besan, se acarician, se acercan y eventualmente llevan a cabo la actividad oral genital en la regadera con agüita corriente. Y eso les disimula, por así decirlo, esta sensación de estar en contacto con las secreciones porque son arrastradas por el agua. Y poco a poco, pues, o sea, hay personas que también van resolviendo la plenofobia o esta fobia a las secreciones y a lo viscoso, poniéndose en contacto con otras sustancias o con otros objetos o con otras texturas viscosas, ¿no? ¿Más bien? No, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, un caracol, ¿no? Tiene una secreción babosa y no me genera tanta fobia como tocar las secreciones genitales, no me genera tanto malestar como la secreción peniana de lubricación o el semen, por ejemplo. Entonces, el hecho de tocar caracoles los va acercando a esta sensación. Pero entonces, espérame un segundo, la plenofobia no solamente aplica para secreciones genitales, sino también de alimentos y texturas. Pueden ser alimentos y texturas, sí, 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 pues hay una, bueno, podemos hablar de la textura de la gelatina, por ejemplo. No a todo el mundo le gusta la textura de la gelatina. No a todo el mundo le gusta la gelatina, 100%. Sí, no para nada, por la textura, más que por el sabor. A lo mejor le sabe rico, le huele rico, pero la textura la detestan, ¿no? El huevo crudo, por ejemplo. Te lo pido, te lo pido. Estamos en un momento terapéutico, Marta. O sea, el huevo crudo ya pasó, el siguiente, el ostión. Sí, ostión. Es que yo no puedo comer huevo. El otro día, hace muchos años, hicimos un concurso. El huevo revuelto. Y Rebeca se tomó. Es que yo perdí. Perdió. Y Rebeca se tomó. Sí, un huevo crudo. Ah, sí. Así. No te digas si fue idea. Casi me quitó la vida. Porque era. Casi me quitó la vida. Sí, y Marta luego también. Yo por eso no como huevo. Ni tibio, ni cocido, ni nada. Porque ubicó el origen de esa textura. Ah, ok. Bueno, pues entonces hay algo de fobia con esas texturas. Ostiones, en mi vida los he probado. Ah, ¿no? Por eso mismo. Es que, ¿cómo crees un? Eso digo. Si es que además así es. Mira el sonido que estás haciendo. Te digo que otras cosas te metes a la boca y no te da tanto repene. El ostión te lo tragas, además. ¿En maracuyá? No. No, pero la granada china, ¿sabes la de? Esa también es. Híjole, durísima, durísima. Y en el cuerpo, bueno, la saliva, el espum, el esputo per se, digamos, el moco, lo que regurgito cuando. Él. De las vías. Eso. Eso no me das. ¿Cuál, cuál, cuál? Él. No, a mí tampoco. Ni sentirlo en la boca. Bien, cero. Cero. Bueno, han escuchado de personas que no pueden toser y expulsar las flemas justo por la fobia a la textura de la flema. Tienes razón. A ver, ¿qué más? ¿No? Entonces, este sí hay que tomar. Danos lista. El semen, la saliva, la lubricación vaginal, la menstruación. No. Cero. El moco. Bueno, hay muchos varones fóbicos a la menstruación. También he escuchado eso, ¿eh? Sí. Yo tengo dos cercanos, ajá, que no pueden, no hay manera. O sea, cuando a sus parejas les baja, no hay manera. ¿Tiene un nombre esa fobia? A la menstruación seguramente, lo han de haber bautizado, desconozco cuál sea el nombre de la fobia a la menstruación. Hay que buscarla, pero sí, o sea, la práctica cotidiana. Sí, finalmente sí. A ver, hombres heterosexuales que están aquí, ¿le tienen fobia a la menstruación a alguien? Nadie. Ay, qué bonito, Uriel. Dijo, para nada. Para nada. Muy bonito, Uriel. Claro, claro, claro. Yo me sentiría súper ofendida, ¿eh? Sí, evidentemente. Tú no. Te lo exprese de... ¿Yo qué? La pareja de, hazte para allá. Claro que me sentiría ofendida. Yo, ¿qué te pasa si también me estoy tragando eso? Que huele a... Es que además... ¿A qué huele a este... Amoníaco. Amoníaco. Exacto, pero bueno, la menstruación básicamente es sangre limpia. Claro. Es sangre limpia. No, es que huele mal. No, huele a hierro. ¿A poco huele? O, feliz. O feliz. O feliz. Huele a sangre y no contiene bacterias. Aquí digas, híjole, bueno, está contaminada a menos de que hubiera una infección. Sí, sangre pura, limpia. Exacto. Exactamente. ¿Qué pasa por la vagina? Pues sí, es una realidad. En cuanto a los animales, serpientes, lagartijas, peces, ranas, caracoles. Menofobia. Menofobia. O hematofobia. Ah, esa es fobia a la sangre. No necesariamente la menstrual. Miedo a la sangre. Claro, miedo a la sangre. Hematofobia es miedo a la sangre, pero menos fobia si es miedo a la menstruación. A la menstruación. No sean así. Muy bien, muy bien. Ok. Y de lo que usamos cotidianamente, el gel para el cabello, lubricantes genitales, el moco de King Kong, que algunos niños solo utilizan para jugar, algunas cremas para el cuerpo, mascarillas faciales, aquellas que tienen ácido hialurónico, aquellas que tienen glicerina. ¿Saben qué es asqueroso? La sábila. Ah, ándale. Es cierto. Es que la sábila es viscosa. Es viscosa. Muy viscosa. Es cierto, el nopal. Por supuesto. No, bueno. El nopal. ¿Qué tal la gente de... ¿Qué le haces así y el hilito? Me voy a pedir unos nopalitos. ¿Cómo crees? Y levantan el nopal y entonces viene todo eso viscoso. ¿Asado o no tanto? No. Bueno, entonces sí, sí, hay una fobia en ti. No, 100%. Sí, sí, sí. ¿Saben qué me da muchísima angustia comer? Y me gusta. Pero siempre me lo estoy comiendo con angustia. ¿Cuál? Las mordidas a un hot dog. Ah, claro, por la salchicha. Esa textura de... Es la salchichilla que trae además. Que es como medio chewy, pero no. Sí. Por eso en mi vida he probado ni probaré. Dos puntos. Pulpo. Cayo de hacha. Abulón. No me gusta. Ostión. Almeja. Sí, sí. ¿Qué otra me falta? Calamar. ¿Cómo crees que me voy a comer un calamar? Si apenas se mete un camarón a la boca. No, 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 no. La última vez que alguien pidió enfrente de mí unos calamares a la romana, de esos que vienen empanizados. Sí, claro. Lo muerde y cuando jala el tenedor, ese fue un latigazo. No, ¿cómo crees? Son ligas. Por eso tampoco como pollo, porque yo no voy a tomar el riesgo a que me salga una vena o un cartílago, para nada. Claro, bueno, mira, sí, 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 pues sí, tienes varias fobias en ese sentido. Tengo muchas fobias, sí. Eso habla de tu ansiedad. Así es que saben que este es un tema médico que tengo, respétenme. Por eso yo decía que la diferencia hay entre me da asco a me da miedo. O sea, es como diferente. Sí, sí, sí. Es asco. Mira, cuando hay una fobia, normalmente, sí, la más común, ¿no? Fobia a las arañas, si es que tienen. Yo sí tengo fobia, soy aracnofóbica, ¿no? Pero hay toda una reacción incontrolable de tu organismo que te prepara para la lucha, para la huida o eventualmente te paraliza. Entonces, cuando es fobia, hay aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, hay taquicardia, la persona empieza a tener sudoración fría, tiene ganas de huir de ahí, se siente desesperada, ¿no? Te voy a decir otra cosa que me pasaba. Cuando los hijos de Juan eran chiquitos y pedíamos pollo rostizado. ¿La pieza de pollo, la pata? Pedían la pata. Yo también pido esa. Es que... Pido la pata. Entonces, yo, una de dos, o me paraba de la mesa disimuladamente y me iba hasta que se tragaban la pata, o me volteaba de espaldas para no verlos comiéndose la pata. Pero entonces tienes issues. No, sí tengo issues severos. Porque yo decía, pero es que, Rebeca, ¿cómo vas a morder una pata de pollo? Es la parte más rica, más jugosa. Y no sabes si eso viene con... Nervio. Nervio. Cartílago. Vena. Mira. Me vas a ganar de vomitar. Y así... ¿De veras? Te juro que vomita. No, no, no. Muy grave. No, yo soy gravísima. No hay que decirle. Y aparte tengo un gag reflex grave. O sea, grave. ¿Qué? ¿No puedo manipular? ¿No puedes manipular un pollo si lo quieres preparar en tu casa, por ejemplo? Sí. Ah, sí lo puedes manipular. Sí lo puedo manipular. Ok, ok. Mi rollo es... Que se acerque a tu boca. Es que... Y te digo una cosa. Debe de haber, doctora, una fijación en la etapa oral que se manifieste de una forma. Pues hay veces que sí. O sea, las fobias sí tienen su origen en la infancia, en la primera infancia, en alguna situación traumática. Porque yo pienso, habría que traer a alguien freudiano, que yo tengo una fijación en la etapa oral. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando algo me da mucho amor y mucha ansiedad... Quiere meterle la lengua hasta la cola. Exacto. Lo veo en sus perros. O sea, yo beso a mis perros en la boca. Claro, claro. O sea, yo uso mi boca cuando hay algo que me vuelve loca. Claro, claro. Pero también existe lo contrario. Hay una parte fóbica. Hay una parte fóbica que en mi boca no entra cualquier cosa. Exactamente. Entonces, es bastante subjetivo. Digamos, hay personas que son fóbicas a las secreciones. Hay personas que son fóbicas al sudor. Hay personas que son fóbicas a la saliva. Hay personas que tienen todo el combo. Y entonces, bueno, eso sí implica desexcitación, disminución del deseo sexual, imposibilidad para tener relaciones sexuales. He tenido pacientes que pierden la erección al acercarse a los genitales femeninos ante la solicitud de su pareja de hacerle sexo oral. Perciben la consistencia de la secreción y lo que ocurre es que se desexcitan. O sea, aunque hagan el esfuerzo, se bloquean, se desconectan y pierden la erección. Entonces, bueno, hay muchas disfunciones sexuales que cuando uno hace el interrogatorio, dices, bueno, pues es un asunto mental o a lo mejor el señor es hipertenso. O a lo mejor la señora tiene diabetes mellitus y por eso tiene anorgasmia. Y en realidad, haciendo una buena historia clínica sexual, de lo que nos damos cuenta es que todo parte de una fobia a las secreciones que desencadena disfunciones sexuales e incompatibilidad erótica entre las personas. Entonces, es algo que hay que solucionar. Tenerle fobia y asco a los fluidos, a las secreciones de tu pareja, eso es un serio problema sexual. Es un serio problema. Efectivamente, interfiere con el desarrollo sexual de una pareja, con el placer. Interfiere con el funcionamiento sexual en general. Insisto, hay personas que a raíz de esta fobia, las secreciones evitan el contacto con su pareja y de tener contacto empiezan a tener disfunción eréctil. O si son, en el caso de las mujeres, están completamente desconectadas desde el punto de vista mental. No están, digamos, en ese momento en la relación sexual y evitan todo acercamiento o hacen todo esfuerzo sobrenatural como para no pensar que algo de las secreciones de su pareja estará en contacto con ellas. ¿De dónde viene esto? ¿Es algo con que se nace o se desarrolla? No, necesariamente. O sea, la persona ansiosa está predispuesta, o una persona que tenga un trastorno por ansiedad, está más predispuesta a tener tanto trastorno obsesivo compulsivo como fobias en general. O sea, el ser ansiosos, ¿no? El venir de fábrica ansiosos, por así decirlo, porque la ansiedad sí tiene por ahí un asunto hereditario, ¿no? Que lo que lo va predisponiendo, eso hace que estemos más predispuestos a tener ciertas fobias, además de ser ansiosos y además eventualmente de tener TOC o un trastorno obsesivo compulsivo. Pero, por otro lado, hay personas que, y yo lo he visto mucho con los pacientes, que fueron educados, no toques ahí, ¡ay, qué asco! ¡Qué horror! O cuando el niño por primera vez eyacula, ¿no? En la eyarquia, que ocurre normalmente en la pubertad, y duermen, se duermen y eyaculan en la madrugada, y llega la mamá o llega el papá, se dan cuenta que hay semen en las sábanas, ¿no? Que el niño amaneció con la ropa interior pegoteada a sus genitales, y el comentario es, ¡ay, qué asco! Vete a lavar, vete a limpiar, ¿no? Ya ensuciaste todo. Entonces, todos estos mensajes en la infancia, a lo largo de nuestra crianza, pues tienen que ver con el desarrollo de cierta aversión, y eventualmente el desarrollo de una fobia con respecto a ciertas sustancias o ciertas circunstancias. O sea, una mamá o un papá fóbicos a las arañas, ¿no? De que toda vez que ven una araña en la pared, arman un drama y se espantan, normalmente contagian eso a sus hijos, ¿no? Y lo mismo pasa con los perros, con los conejos, con los gatos, con un caracol, con un reptil, con una serpiente, ¿no? Entonces, no es que vengamos de fábrica con fobias, sino que podemos venir de fábrica con trastornos por ansiedad, y la fobia puede ser una consecuencia de este trastorno por ansiedad. Entonces, pues hay que reconocerlo porque, repito, y como lo decíamos hace rato, el sexo es húmedo por naturaleza. Y si bien podemos utilizar barreras, como puede ser el preservativo, comentaba anteriormente el dique, el dique es un pedazo, digamos, de plástico que se puede, bueno, no de plástico, de hule, ¿no? Es un material especial que normalmente lo utilizan los dentistas para aislar una muela, aislar la parte de tu boca que van a trabajar. Y ese mismo dique se puede utilizar sobre la vulva, es decir, sobre los genitales femeninos, o sea, la parte externa de los genitales femeninos, para que haya sexo oral de una persona hacia otra del sexo femenino. Y eso aísla de las secreciones, y más bien no tiene que ver con la fobia, sino que tiene que ver con la protección. Sabemos que las secreciones genitales femeninas también pueden transmitir infecciones de transmisión sexual o enfermedades. Entonces, hay personas que justamente para prevenir el contagio de estas infecciones, pues utilizan una barrera para que no haya contacto de mucosa con mucosa, mucosa oral con mucosa genital y secreciones, ¿no? Creo que nunca te he hecho esta pregunta de todas las veces que has venido, Claudia. ¿Cómo sabes cuándo tienes que ir a terapia sexual? Pues, es bien importante la pregunta. Cuando noto que hay cierta incompatibilidad con el disfrute de mi vida sexual, es decir, cuando tengo problemas con mi deseo, cuando tengo problemas con mi excitación, cuando tengo problemas con el orgasmo, o bien la actividad sexual me genera dolor y no lo he podido solucionar solo o sola, es cuando vale la pena acudir con un terapeuta sexual para ver qué es lo que sucede. Porque también existe la falsa creencia de que todas las enfermedades sexuales o las disfunciones sexuales en sí o las incompatibilidades sexuales en las personas tienen que ver con la mente. Y la realidad es que una gran cantidad de disfunciones o de problemas sexuales tienen que ver con la biología y la fisiología. Es decir, un pene que no se erecta, no necesariamente no se erecta porque hay un problema mental, no se erecta porque están obstruidas las arterias o hay una mala conducción nerviosa, o hay algunas alteraciones anatómicas de los genitales, o unas mujeres que no puedan ser penetradas, lo que se llamaba vaginismo, que es una contracción involuntaria de los músculos de los genitales femeninos y que impiden la penetración de un pene, de un objeto, de cualquier cosa, pues no necesariamente es mental. Hay veces que sí hay obstrucciones anatómicas. Entonces, en esos casos hay que acudir a terapia sexual, es decir, cuando no me hallo con mi propia sexualidad, con la sexualidad que pueda yo, el erotismo que pueda compartir con una pareja y no logre yo solucionar este problema, y básicamente que no lo esté disfrutando, porque el sexo está hecho para disfrutarse. Claudia Rampazzo es doctora, es terapeuta de familia, de pareja y terapeuta sexual. Si alguien ocupa, es DRA, de doctora, Rampazzo con doble Z, o en Twitter. Y en Instagram es la verdadera Claudia Rampazzo, está en el Hospital Español, 55-5203-1179, en martadebaile.com encuentran todos los datos de Claudia y de todos los especialistas con que trabajamos. Claudia, un placer tenerte aquí. Igualmente. Y te veo en el Master Moi. Sí, claro que sí. Te veo en el Master Moi. Ahí estaremos con gusto. Bebemundo presenta. Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 11.37 de la mañana, con la cortesía de Bebemundo vamos a hablar de un tema que creo que nos preocupa y nos ocupa a todos. Yo creo que uno de los videos más exitosos que he subido en los últimos meses fue... El TikTok es el más. El TikTok es el más, ¿verdad? Fue este anuncio que se hizo en televisión, creo que era holandesa o danesa o algo así. Era una campaña en video. Era una campaña en video, ¿verdad? Que hablaba del peligro de estar posteando a tus hijos en todas tus redes sociales y de cómo para cuando tengan, creo que era 18 años de edad o 10 años o una locura así, iban a ver más de 2.000 imágenes de ellos circulando y pululando en redes sociales. Todos ustedes se volvieron locos, llenos de preocupación y muchos de ustedes tomaron la decisión de dejar de estar posteando fotos de sus hijos y de sus nietos. El día de hoy, de acuerdo a la UNICEF, el 70% de los mexicanos usamos Internet y los principales usuarios son adolescentes y jóvenes. Imagínense ustedes que los países con más ciberacoso a nivel mundial están España, Estados Unidos y México, en donde 7 de cada 10 niños sufren bullying y cyberbullying, ya olvidándose de lo que pueden ver sus hijos en redes sociales. Por lo cual, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes sabe qué están haciendo sus hijos en su celular o en su tablet? Emilio Saldaña Pizu, experto en tecnología, está hoy con nosotros para hablar de a lo que están expuestos sus hijos en la red y de cómo los podemos proteger. Yo doy gracias a Dios que los primeros 10 años de mi hija... No hubo Internet. No hubo mucho Internet. O sea, había, pero no era lo que es hoy. O sea, además de agradecer que en nuestra época de juventud no había redes sociales, lo cual habla... Bueno, en mi caso ha protegido mucho el posible prestigio que pudiera tener. Pero en el caso de papás y mamás, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. La exposición que hacemos hoy de nuestras hijas e hijos en redes es tan relevante que lo comentábamos en el capítulo anterior. Un dato que a mí mismo me llama mucho la atención es que el sharing thing, este ejercicio de compartir como papás y mamás fotos e información de nuestras hijas e hijos en redes, lo hacemos incluso desde la fotografía de la panza del embarazo. ¿Cómo se llama? Se me fue la... El ultrasonido. Desde el ultrasonido. Desde el ultrasonido estamos compartiendo fotos de nuestras hijas e hijos. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica exponer su huella digital, su persona, en redes sociales. Uno, sin ningún tipo de, evidentemente, sin ningún tipo de autorización, pero sin ningún tipo además de consideración por sus datos y exponiéndolos, como ya vimos, a que incluso se pueda aprovechar su imagen y su persona de manera digital como un cibercrimen para múltiples ejercicios nefastos. Sin embargo, ahorita que estabas comentando esto, si algo aprendimos en la pandemia con nuestras hijas e hijos quienes tuvieron la oportunidad estudiando en línea, descubrimos un terror particular. Escuelas, maestros, papás, mamás y tutores. Tu hija o tu hijo se puede ir de pinta desde muy chiquito y que se vaya de pinta digital solo implica que lo haga abriendo otro tab de su navegador, con ello haciendo hipercomplejo para los tutores, para los maestros, estar atentos a que en teoría está en clase. Claro. Pero en la realidad está en entornos bien peligrosos, Marta. 100%. Ahora, ahí te va una pregunta, Pisu. ¿Cuáles son los principales riesgos, dame la lista, que corren nuestros hijos en redes sociales? Esa es la pregunta para ti. Correcto. Y la pregunta para ustedes es, ¿a qué edad le dieron acceso a tablets y a celulares a sus hijos? ¿Y a qué edad le compraron a sus hijos su primer celular? Ok. Ok. Ay, qué huevo está esa. Es que yo veo muchos amigos míos que postergaron la compra del celular hasta que tenían 12 años. Y funcionó. Pensando que ya a partir de los 12 los niños están en menos riesgo. Sí, sí, sí. Y les tenemos una noticia. El riesgo es justamente a partir de esa edad. Totalmente, absolutamente. Y menores, además, debo acusarme. Yo soy un papá que le dio acceso a dispositivos a mis dos hijos, a Julia y a Diego, desde muy pequeños. Fascinado con el rollo de no, que se vayan entrenando, que le vayan agarrando ahí el patín, ya traen la cosa digital, pero que desarrollen habilidad. Y más bien, yo he sido un papá que conforme ha pasado el tiempo me he ido escandalizando, he ido reduciendo los posibles derechos digitales de entretenimiento de los que gocen mis hijos porque por todos lados lo que veo es que una vez que tus hijas o hijos se conectan, la posibilidad de que se encuentren en riesgo con algún tipo de contenido. Hablamos de ciberseguridad, es decir, de la práctica de defender tanto equipos como contenidos, datos y personas dentro de los dispositivos y de las plataformas a las que nos conectamos. ¿Cuáles son los riesgos pavorosos cuando hablamos de menores de edad? Porque hablamos de drogas, de racismo, terrorismo, uso ilegal de armas, de fuego, de sustancias, trastornos alimenticios, pornografía, violencia, bullying, grooming, grooming que es el recibir un acercamiento inicialmente digital de un adulto que se está haciendo pasar por un menor de edad para identificarse. En el mejor de los casos y en la escena más terrorífica. Ojo Roblox, ojo. Claro, porque en el mejor de los casos y en la escena más terrorífica terminan encontrando con que, oye, pues después de platicar varias veces descubrimos que vivimos bien cerquita del mismo parque. Me pasó a mi sobrina. ¿Por qué no nos vemos ahí en la tarde? Pero no le digas a tus papás porque yo no le voy a decir a los míos porque se enojan. Y ahí comienza evidentemente un ejercicio espantoso que brinca de lo digital a lo análogo a nuestra realidad con una exposición peligrosísima. A Natalia, fan de Roblox, mi sobrina, pero fan, fan. ¿Y de pronto? ¿De qué? Roblox. Roblox es un jueguito. Un juego. Vamos a poner el contexto. Es un jueguito donde vas comprando y armando tus casitas. Ya. Tú compras tu cochecito, vas armando. Es como un Sim City, pero tú eres un personaje. Buena referencia. Tienes un avatar y eres una muñequita o un muñequito. Y es multijugador. Te conectas en línea. Te conectas con gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Y de pronto, unas preguntas muy raras con un muñequito, su amiguito, ¿no? Empezó la investigación y la investigación hasta que él le dijo, es que soy mucho mayor que tú, pero quiero tener una amistad porque a mí me encanta y te puedo dar todos porque además te pueden donar cositas para que puedas tener tu casa, ¿no? Entonces le empezó a convencer, de que si le daba el coche, el coche de juego. Sí. Que le podía dar otras cosas, etcétera, etcétera. Hasta que muy lista dijo, no, este es mucho más grande. Un hombre, mamá, me está hablando por Roblox, pero ya era una conversación que ya llevaban de casi un mes. Sí. Afortunadamente, me dijo, me pidió mi teléfono celular y que si me podía mandar unas fotos porque me van a regalar. Cuidado con eso, claro. Y mi mamá, mi hermana así de, a ver, vamos a ver. Entonces empezó mi hermana a hacer, a pasar por ella. Sí. Le sacó, no sabes qué miedo, o sea, terror horrible. Porque este hombre finalmente sí reconoce, creyendo que es la niñita. Sí. Que es mucho mayor, pero que la experiencia le iba a ayudar a ser mucho más buena en Roblox y a poder construir y a poder construir mucho más cosas en Roblox, pero sí necesitaban tener un contacto como más directo a través de WhatsApp. Sí. ¿No? Y que si podían conectarse por video y si podían... ¡Horrible! Espantoso. Espantoso. Ahora. La inocencia de Natalia a los 11 años. Claro, claro. No la ve venir. Te van haciendo preguntas que a esa edad no van a poder inferir que se trata de una recopilación ahí a cuentagotas de datos para armar un perfil. Ahora, no hay manera de dar con las personas. Bueno, intentaron de mil maneras. Sí, sí, sí. No hay manera de poder cacharlos hasta que pase el siguiente paso, ¿no? Y es que hablamos... El compartir el WhatsApp, el compartir este rollo y tener este tipo de... Exacto. Que vas sacando estos datos y la forma en la que te van a poder contactar va a ser muy complicado que des en un momento dado con el posible perpetrador. Ahora, ¿qué pasa, Marta Rebe? Que hay al menos un par de canastas en las que podríamos acomodar la ciberseguridad cómo mantener seguras y seguros a nuestros niños en línea. Uno es esto que estamos platicando. ¿Qué riesgos corren ellas, ellos, al estar navegando si les permitimos que utilicen redes sociales que no van de acuerdo a su edad, si no regulamos y cuidamos los chats en los videojuegos que estamos comentando ahorita, si no estamos atentos a con quiénes están interactuando constantemente bajo el pretexto de que como somos papás o mamás que no fuimos digitales, pues no le entiendo nada y no traigo ese chip. No, la idea es que desarrollemos como padres y madres habilidades digitales junto con nuestras hijas e hijos que en todo caso si lo entienden mejor que nosotros nos vayan explicando la parte técnica, pero nosotros constantemente tocamos base y decirle con qué estás jugando, qué te parece el juego que estás jugando, con quién estás platicando en el juego e ir analizando y atentos a cómo está para posteriormente estar muy atentos a los posibles cambios de estado de ánimo de nuestras hijas e hijos. Si se nos ponen muy calladitos cuando normalmente no lo son, andan medio cabizbajos, tristes, ya no andan muy hambrientos, De los papás y de mis amigos que tienen hijos chavitos y que tienen ya el celular, es así de, no hombre, yo estoy súper pendiente, no hombre, o sea, mi hermana decía yo estoy súper pendiente, sí, ¿sabes? Sí, tienen candados por todos lados, sí, ¿no? Sí. Y aún así se filtra todo esto, así que no es de estar mega pendiente, en cualquier momento, pum, vale, ¿viste el experimento que hicieron en Estados Unidos? Bueno, han hecho muchos, pero el último, el más reciente, a ver, es efectivamente hacen contacto por estas páginas también de jueguitos y todo este rollo, dan su dirección y el ejercicio era, vamos a ver cuántos niños salen de sus casas y se suben a la camioneta en donde hay más jueguitos o más cositas. Sí, 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 el 90% de los niños salieron de su casa y se trepó a la camioneta, ¿eh? Ese tipo de... Se trepó a una camioneta. Es que es de ponerte los pelos de punta. Fíjense, me compartieron una alerta importante precisamente esta mañana que me pareció súper oportuna viniendo para acá para platicar de este tema. Adriana Servín, una experta en temas de tecnologías para la información y para menores alerta sobre el cuidado que debemos tener estos días en particular para nuestros hijos e hijas cuando tienen internet sin supervisión por las siguientes razones importantes. Derivado del conflicto que hay en Medio Oriente, hay una amenaza dentro de ese mismo conflicto de liberar y publicar fotografías de los rehenes y de todos los ciudadanos y civiles que han estado involucrados o que han sido víctimas de este conflicto. evidentemente esos contenidos tienen una carga violenta, espantosa. Por ello, es importante que tengamos cuidado con nuestros hijos si normalmente les permitimos navegar sin mucha restricción en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Internet en general, en web. Bueno, hay que tener cuidado porque no obstante cada plataforma hoy hace un trabajo de retener o eliminar contenidos que hemos platicado de eso aquí, no estamos seguros de que esto lo vayan a lograr y en este momento ese tipo de contenidos van a ser particularmente violentos por lo cual sí hay que entre otras cosas ahorita platicaremos de algunos consejos hay que tener cuidado con el contenido que están navegando nuestros hijos, no dejarlos solos al navegar. Mira Marta, ya te mandaron a qué edad les dieron su primer celular y sí, la media es a los 12 pero estoy viendo aquí a los 5 años, a los 4, a los 6, a los 10, Oigan, algo importante y les compraron, esa es la otra respuesta, sus hijos son dueños de un celular porque en el mío, en mi caso, son prestadísimos y se las canto cada que puedo, ¿no? Sí, pero es que no importa si es prestado, si es comprado, si es el tuyo, el tuyo es menos grave porque, bueno, les pones Peppa Pig y se acabó. Claro. El problema es que sus hijos estén usando celulares sin la supervisión de ustedes. Totalmente, que no esté cerquita. ¿Sabes qué? Es este síndrome de considerar que los dispositivos son los chupones digitales o las nanas digitales de nuestra era y ese no podría ser más que el más grave error de percepción porque dejar solos a nuestros hijos entreteniéndose mientras yo puedo finalmente escribir un correo, ¿no? BANA no lo hizo. No bloqueó esa función, sí puedes bloquear la función, pero hay un chat general, ese no lo puedes bloquear. En ese chat lo que no puedes es decir groserías o palabras altisonantes. Porque te banean, porque te castigan de los servidores. Pero, ¿cómo lo hiciste? Porque sí hay un chat general donde sí se pueden comunicar los chavitos. Sí. Ahora, independientemente de eso, Rebe, por ejemplo, una opción que es muy recomendable es que en el caso de tus hijas e hijos menores constantemente y sin previo aviso haya auditorías, ¿no? No, pero además ese es el chiste del jueguito. ¿Qué estás viendo? No, pero está muy cañón lo que acaba de decir mi querido Pisu, que haya auditorías. En cualquier momento. Pero es que has de cuenta que en el momento que les dimos el celular, ah, no, ya son independientes, libres. claro. Y ¿saben qué? Ya su privacidad y su privacidad. No les quiera uno pedir la contraseña de su celular porque se ponen locos. No, y no les ocurra pedir el celular porque te lo estampan en la boca. No hay forma. Claro, claro. Porque entonces es sí. Pero esa recomendación para todos los que no le han dado un celular a sus hijos, sí, no la rieguen. Para los que ya la regamos, no la rieguen. No, de verdad, si lo van a prestar, háganlo. Yo creo que ese sería uno de los mejores consejos. Estructura, reglas muy claras y entre ellas la regla de tiempo de uso del dispositivo es un gran aliado. Porque si ya sabemos que tienes máximo una hora diaria de teléfono o de dispositivo, vas a lograr contener mucho de los riesgos, incluso con el horario. Y eso a ellos mismos les va a ayudar a saber, pues ya pasó la hora, ¿no? Ya ni siquiera soy yo el maloso, ya se nos acabó el tiempo. Pero hay que tener muchísimo cuidado en eso, ¿no? Claro. A ver, ¿cuáles son los grandes retos? Por ejemplo, el reto de Momo, ¿qué es eso? Híjole, este tipo de, este es un tema más muy importante. Los retos hoy tienen una connotación que para los menores de edad implica el hacer, atreverse a hacer algo, grabarlo y compartirlo y se ha convertido un poco en parte de la social, del capital social digital que como persona vas juntando porque te atreviste a hacer una cosa. En este tipo de casos, cuando se trata de menores de edad, papás y mamás debemos estar súper atentos a los retos porque hoy los retos van desde cosas que podrían ser inocuas. ¿Se acuerdan del nacimiento de los retos con el Icebox Challenge, por ejemplo, ¿no? Chavas unos hielos encima y bueno, ¿no? Pero a partir de ahí se han ido entre sofisticando y no sé cuál sea la palabra, tontirizando los retos, ¿no? En los que en realidad en muchos casos se trata de poner en riesgo tu propia salud a costa de hacer algo o atreverte a hacer algo que en un momento te va a poner en riesgo. Primera recomendación cuando platiquemos con nuestras hijas e hijos constantemente de los retos, preguntemos qué retos están siendo famosos en su colegio o en su escuela porque eso es uno de los primeros lugares en donde están como acercándose a estos temas y una recomendación es hacerle recordar a nuestras hijas e hijos que en el caso de cualquier reto si implica poner en riesgo su integridad física en cualquier sentido, no lo hagan no lo hagan y en el mejor de los casos no permitan que lo hagan sus compañeros porque se están arriesgando el reto de asfixiar aguantar la respiración y se recarguen unos segundos en ti te vas a desvanecer pero eso implica que estás cortando el oxígeno en tu cerebro o sea la cantidad de riesgos que hay son enormes pero por eso los papás tienen que estar en redes sociales totalmente tienen que estar en tiktok tienen que ver qué está de moda qué está pasando claro totalmente hay que instalar aplicaciones de control parental es decir aplicaciones que le permitan a papás y mamás establecer horarios decir qué sí o qué no aplicaciones o plataformas que puedan utilizarse incluso hay algunas más sofisticadas por las que puedes recibir incluso reportes de que acaba de instalar una aplicación o de que acaba de consultar algún tipo de contenido como para que pueda ser un poco más reactivo reactiva en la revisión y además de estos candados también inventen y tengan un poco de creatividad papás y mamás díganle a sus hijos que ustedes tienen una pantalla espejo en el celular y que están viendo y observando todo esa le sirvió a mi hermana a qué edad le compraron a sus hijos el primer celular porque muchos estiraron la liga y se sintieron súper orgullosos de que no les dieron un celular hasta los 12 pero les tenemos una noticia entre los 12 y los 22 24 años es cuando más vulnerables son nuestros hijos adolescentes y jóvenes adolescentes correcto entonces PISU que es nuestro experto en tecnologías ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros hijos de la web? mira como nunca Marta la importancia o el punto para mí más relevante es tenemos que platicar con nuestras hijas e hijos mantener comunicación que sepan que somos la primer referencia a la que le puedan pedir ayuda cuando algo que estén haciendo en redes o no lo entendieron o no les gustó o los asustó y les preocupó por supuesto ese sería un primer gran objetivo pero por eso decíamos al principio de la conversación que aunque digas es que no le entiendo a TikTok ni me gusta ni me divierte exacto los papás tienen que conocer TikTok tienen que estar viendo cuáles son los trends qué está de moda qué está pasando porque si tú no sabes que ahorita hay un reto que se trata de asfixiarte pues cómo vas a hablar con tus hijos de estos retos y explicarles el grave peligro que hay esto que acabas de decir es espectacularmente importante porque si no platicamos con nuestras hijas e hijos de privacidad de datos personales de qué info debes cuidar y por qué es más la voy a estirar más a ver venga quién de ustedes ha platicado con sus hijas oye por qué es una muy mala idea mandarle una foto encuerada tuya a tu novio por supuesto a ver por supuesto es que esto es lo de hoy mamá esto es lo de hoy papá así nos conocemos y nos relacionamos a ver no claro oye ay mamá o sea jamás lo haría no es que sí lo harías y te tengo una noticia ahorita estás muy feliz porque te adoras con el novio sí claro pero imagínate que un día a ti te gusta alguien más y cortas a tu novio y tu novio está furioso qué crees que va a hacer con esa foto claro por supuesto en una edad además hablando de niñas de niñas jóvenes en una edad en la que los gustos y las relaciones están constantemente cambiando es parte de la vida claro tercer punto claro cuando se han sentado a explicarles a sus hijos cuáles son las estrategias más comunes del grooming si tu hermana se hubiera sentado con Natalia y explicarle mira no te van a decir oye yo tengo yo tengo 32 años me gustan las niñas de 11 te invito a tomar un helado mañana afuera de tu casa obviamente no es así no por supuesto cómo van trabajando a los niños es otra conversación que tienes que tener y el cuidado de la imagen de nuestras niñas y niños menores tiene que ver con el primer video que habíamos platicado en el que habíamos grabado platicando justamente los riesgos del sharing thing y hoy que hemos hablado de los riesgos de los datos y la ciberseguridad de cómo mejorarla en línea pues recordar precisamente que al final del día el uso de la imagen de nuestras niñas y niños puede derivar en manejos con inteligencia artificial que los llevan a temas de pornografía infantil de secuestro de datos y de personalidad oigan Gayle King no sé si vieron esto en su Instagram pero Gayle King que es la mejor amiga de Oprah Winfrey que aparte es conductora en CBS Morning correcto literal acaba de subir un video diciendo oigan yo hice un video esta soy yo pero con inteligencia artificial y alterando mis palabras convirtieron este video que yo posteé en un video anunciando un producto en donde pensarías que es ella apoyando la compra de este producto y eso se hizo con inteligencia artificial eso mismo lo pueden hacer con sus hijos y está sucediendo cada día con mayor frecuencia ayer tú estabas compartiendo en redes por ejemplo que habían personas afuera de Liverpool de insurgentes pidiendo dinero aportaciones en tu nombre fíjense que nos habló a la oficina una señora diciéndonos que afuera de Liverpool de insurgentes habían unas personas pidiendo dinero para los niños de África a mi nombre y que ya había donado inclusive pidiéndole a la gente sus tarjetas de crédito y aquí porque hay que tener cuidado si sucede con adultos si sucede en la calle con tal facilidad pues evidentemente en lo digital imagínense con nuestras hijas e hijos si toman su personalidad o identidad para abusar de ella es más ahorita mismo está el caso de James Stephen Jimmy Donaldson mejor conocido como Mr. Beast un super influencer en YouTube tiene más de 188 millones de suscriptores es impresionante este hombre bueno están pidiendo en su nombre aportaciones y cosas por el estilo es decir exactamente el equivalente a lo que te pasó a ti ayer Marta en el caso de lo digital está comenzando a suceder por ello si nos piden cualquier tipo de dato o de aportación incluido personas que admiramos y seguimos no hay nada mejor como confirmar primero y validar que esté sucediendo algo por el estilo ¿cómo revisas la configuración de seguridad de los dispositivos de tus hijos? esto es muy importante tanto en iOS de Apple como en Android de Google ambos sistemas operativos hoy tienen algo que se llama control parental o family sharing o family controls controles familiares que nos van a permitir uno dar de alta por ejemplo un usuario adicional que nos pregunta ¿es tu hija o tu hijo? ¿qué edad tiene? y a partir de ahí te dice ok aquí hay un set de controles que te permitirían que esté un poco más segura o seguro que incluyen el tiempo de uso que pueden hacer del dispositivo qué tipo de cosas pueden hacer con el dispositivo pueden conectarse a internet pueden bajar juegos pueden comprar aplicaciones pueden instalar ellos propias cosas ese es el tipo de cuidados básicos que querríamos tener ahí y finalmente el acompañamiento de nosotros que déjalo técnico como me encantó que lo platicaste hoy no importa lo técnico sino que están viendo y con quién están compartiendo nuestros hijos en lo digital y a partir de ahí vamos a poder ayudarlos a estar mucho más seguras seguros oye dices tú establece buenas contraseñas sí el día que ustedes le den el celular a sus hijos no pueden perder control de la contraseña no por supuesto jamás el teléfono es prestado no tienes contraseña en todo caso es la que yo le ponga y esto que platicábamos de las auditorías en cualquier momento a ver muestra porque no es lo mismo que tu hijo esté sentado en la sala del comedor con el teléfono navegando ahí lo que sea videítos o lo que sea a cuando ya se fue a arrinconar un poquito en la sala oye cuando esté en su cuarto a las 10 de la noche haciendo qué claro y cuando pasas te das cuenta que hasta acerca el teléfono al pechito no así como en ese momento es cuando yo disfruto mucho el auditoría pásame el teléfono pásame el teléfono hasta qué edad su información es tu información ay escúchenme bien hijos míos y lo lamento pero no lo lamento siempre siempre voy a tener sus pasos siempre los voy a controlar no pero de verdad o sea tu hijo tiene 21 años no no obvio no te los va no claro que no creo que 15 16 y estoy escuchando muchas risas de cuentavientes a lo mejor me estoy viendo muy inocente o sea yo ya perdí el password de todos los niños en mi casa las mías y los de cuantos yo voy un poco por la idea de decir a ver mamacita el día que tú te puedas comprar tu teléfono y tu propio plan pones tu contraseña eso está muy bonito eso está muy bonito muy bien discúlpenme hijos pero no me disculpen o sea más bien entiéndanme exacto en conclusión dónde denuncias qué haces o si de verdad tú no sabes cómo se ponen los controles parentales cómo se establece una buena configuración de seguridad a quién le pides ayuda esto es bien importante de entrada hoy podemos encontrar en redes sociales recursos como el que estamos de hecho compartiendo nosotros mismos hoy aquí que es quiénes hoy ya han vivido este tipo de experiencias y quiénes nos pueden ayudar a tener un poco de entendimiento sin ponernos muy elevados en lo técnico que no tengamos que tomar ningún tipo de curso sino una guía práctica sin embargo dos recomendaciones muy rápidas la primera es si sufrimos algún tipo de incidente digital o nuestras hijas e hijos lo sufren un encuentro no deseado contenidos no gratos que les hayan sido enviados algún tipo de caso de bullying de cosas por el estilo lo más importante es contener las ganas de eliminar dichos contenidos o mensajes al revés necesitamos tomarles un pantallazo para poder guardar información que en todo caso y aquí viene la segunda recomendación es denunciar increíblemente grato es que la policía cibernética en México en nuestro país hace un trabajo importante de seguimiento y de cuidado cuando denunciamos y lo hacen de forma muy profesional les recomiendo que se acerquen sin duda en general a la guardia nacional que tiene los servicios de policía cibernética y en cada uno de los estados a la policía cibernética local para poder pedir ayuda en cualquier tipo de casos de este estilo pero repito siempre les van a pedir las pantallas en las que recibieron algo no grato a partir de lo cual querrían ustedes levantar una denuncia es importantísimo eso acompañemos a nuestras hijas no los dejemos solitos en el dispositivo o les doy otro consejo no tengan hijos híjole está precioso podríamos haber comenzado por ahí pero habría sentido más fácil por ahí claro oigan gracias Pisu Pisu es Emilio Saldaña experto en tecnología arroba piso en todas las redes sociales muchas gracias por la invitación estamos de regreso en W Radio y estamos con el cardiólogo Malio Fabio Márquez él es el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología es jefe de electrofisiología del Hospital Inglés Campus Observatorio y vamos a hablar de por qué están aumentando los infartos en adultos jóvenes imagínense ustedes que cada año más de dos mil jóvenes mueren por un paro cardíaco según los centros para el control y prevención de enfermedades la CDC y algo yo creo que muy similar también en México creo que todos conocemos a alguien que se ha muerto de un infarto alguien joven o todos conocemos a alguien a quien se le murió alguien de un infarto muy joven Malio ¿qué está pasando? Hola Marta gracias por la invitación lo que está pasando es que hay un aumento muy importante en los factores de riesgo cardiovascular debido a muchos factores pero principalmente el estilo de vida hemos adoptado un estilo de vida que tal vez no sea el más saludable eso incluye obviamente la mala alimentación o la alimentación que no es cardiosaludable la falta de ejercicio o el sedentarismo y todo eso aunado a la cuestión genética el tener un familiar que haya tenido un infarto pues está haciendo que desafortunadamente tengamos un número mayor de infartos en gente menor de 45 a 50 años que antes era bastante bastante raro la forma en que comemos el poco ejercicio que hacemos exactamente más la herencia más la herencia ahí se puede hacer una mezcla combinación peligrosa ok ahorita voy a abrir el capítulo y los que hacen ejercicio y cayeron redondos haciendo ejercicio o los que eran súper sanos hacían ejercicio comían súper bien y también les dio un infarto generalmente en esos casos es el componente genético el que tiene más peso y ese componente genético puede ser tan importante como un aumento de colesterol excesivo en la sangre que favorece la aparición de las placas de aterosclerosis que generalmente le llamamos placas de colesterol para que sea más entendible pero esas placas no solamente tienen colesterol también tienen triglicéridos hay gente que tiene tendencia familiar a tener los triglicéridos muy elevados y la hipertensión hay gente joven delgada que puede ser muy hipertensa con cifras muy altas de presión arterial y esa hipertensión daña las arterias poco a poco y va favoreciendo que se formen las placas de colesterol de aterosclerosis entonces es una es una combinación ahí de muchos factores pero en la gente joven que hace ejercicio que incluso me han llamado del gimnasio y me dicen oye es que ahorita en este momento estoy con el dolor en el pecho y que tú dices no pero no es posible tienes 44 años dicen no pero es que siento un dolor muy intenso estoy sudando tengo ganas de vomitar a ver corre rápido ahorita a tomarte un electrocardiograma mándamelo y vemos que efectivamente se están infartando y gente joven de 44 45 años que acaban con incluso cirugía de revascularización coronaria porque no tienen una o dos arterias tienen las tres arterias principales del corazón tapadas entonces esto es algo que vemos cada vez más frecuentemente a ver imagínense ustedes entonces este cóctel y esta es un poco la respuesta de por qué están aumentando los infartos en adultos jóvenes no haces ejercicio no comes bien hay factores hereditarios en tu familia de infartos a eso súmale que no tienes idea que tienes el colesterol alto y quinto que puedes también padecer depresión alta y no te has dado cuenta exactamente por eso es que nosotros de acuerdo a cada década de la vida tenemos que hacernos ciertos estudios tenemos que vigilar por ejemplo nuestro electrocardiograma convencional si estamos entre los 30 o los 40 años pero ya si estás arriba de los 45 50 empezar con las pruebas de esfuerzo para ver si no hay algo más y que no te agarre por sorpresa cuando la gente hace ejercicio generalmente está protegida obviamente es la mayoría de la gente pero hay algunos que no entonces siempre vale la pena que antes de empezar un programa de ejercicio te hagas un chequeo cardiovascular completo con tu electrocardiograma tu prueba de esfuerzo y un ultrasonido del corazón que nosotros le llamamos ecocardiograma entonces con todo eso podemos nosotros decir sí adelante sin problema con el ejercicio o podemos detectar algo a tiempo y prevenirlo pero también hacerte pruebas de colesterol de checarte la presión a ver cómo está tu presión porque es bien fácil no darte cuenta que tienes el colesterol alto y es bien fácil no darte cuenta que esos dolorcitos de cabeza que te dan de tiro por viaje es porque tienes presión alta hay dos cosas importantes uno el colesterol no da ninguna molestia no da ningún síntoma hemos tenido muchos pacientes todos hemos tenido pacientes que llegan por alguna molestia y este se lo atribuyen al colesterol no el colesterol tú lo puedes tener en 300 y no tener absolutamente ninguna molestia en cambio la hipertensión sí y a veces no le hacemos caso como dices tú puedes ser un pequeño dolor de cabeza y tú pensar ah es el estrés este es mi ansiedad es el trabajo es que el jefe me está gritando y en realidad es que ya te está empezando a subir la presión arterial por supuesto el estrés es un factor desencadenante de que te aumente la presión arterial y ahorita en esta época tenemos muchísimo estrés y quiero hacer un disclaimer uno cree que solamente tiene presión alta la gente que tiene problemas de sobrepeso la gente que tiene cierta edad Juan mi esposo que es súper deportista está en su peso no hay nadie que coma más saludable que él así es tiene presión alta se la descubrió el doctor Mario Fabio que está con nosotros hoy y uno nunca pensaría que un hombre de ese perfil podría tener presión alta claro y tampoco pensarías que alguien con ese perfil le pudiera dar un infarto claro y los tenemos por eso es que es importante ver esos niveles de colesterol y ver lo que llamamos la proteína C reactiva ultrasensible que aquí la he mencionado mucho ¿por qué? porque es parte del perfil de lípidos ya actualmente para saber si tienes riesgo coronario o no les digo una cosa esto es en hombres y en mujeres sí desafortunadamente en las mujeres ha aumentado mucho la enfermedad coronaria los infartos este habitualmente pensábamos que eran mujeres posmenopáusicas después de los 49 50 años pero ahora por todo esto del estilo de vida hemos visto también muchos infartos en gente entre los 40 mujeres entre 40 a 45 años este y es obviamente es una desgracia en muchas sociedades como la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología tenemos capítulos específicos de enfermedad de la mujer donde se tratan estos temas justo para tratar de prevenir esta enfermedad en las mujeres y ahí voy con el COVID y el corazón pero antes quiero darte que en esta lista que me hiciste independientemente del colesterol obesidad la hipertensión arterial hay tres cosas que me llaman mucho la atención siendo México uno de los países con más diabetes en el mundo ¿la diabetes influye en la salud del corazón? bueno es tan importante que ahora muchos investigadores consideran que es más importante los niveles de glucosa para la producción de un infarto que los niveles de colesterol así te lo pongo desde hace muchísimo tiempo se había investigado sobre los niveles de glucosa pero siempre había habido cierta controversia se pensaba que solamente cuando eras francamente diabético descompensado de muchísimos años era cuando se afectaban las coronarias pero ahora sabemos que no que ya desde los niveles de que llamamos nosotros prediabetes o intolerancia a carbohidratos ya estás en riesgo de tener un infarto entonces eso pasa lo mismo si tú estás entre 100 y 120 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno no vas a tener ninguna molestia no vas a estar yendo al baño etcétera no todos los síntomas que sabemos de la diabetes pero ya estás en riesgo y necesitamos empezar a darte medicamento para evitarte un infarto 10 o 15 años después de que empieces con esa elevación de azúcar controlar el azúcar es sumamente importante y México desgraciadamente tenemos una herencia de diabetes muy fuerte de hecho muchos mexicanos que viven en Estados Unidos han aumentado la tasa de enfermedad coronaria en los Estados Unidos justo porque llevan la herencia mexicana el gen de la diabetes wow oye el COVID y la salud cardiovascular hemos visto muchos infartos al miocardio masivos fíjate que al principio las primeras variantes de el SARS-CoV-2 este coronavirus nuevo del del 2019 al principio afectaba más al pulmón se iba más al pulmón y entonces lo que teníamos eran unas neumonías que conducían que llevaban a un choque séptico y llevaban a la muerte a mucha gente una cosa tremenda desde el punto de vista pulmonar pero después esto fue cambiando fue variando después empezaron a ver que había muchos trombos muchos coágulos y ahora las nuevas variantes lo que están haciendo es que por algún motivo se están yendo hacia el corazón nosotros eso le llamamos tropismo de lugar entonces tienen cierto tropismo para irse hacia el corazón y se van o al músculo o a la capita que envuelve al corazón que es el pericardio entonces pueden dar una inflamación del músculo que a eso nosotros le llamamos miocarditis una inflamación del pericardio que a eso nosotros le llamamos pericarditis o las dos miopericarditis y eso es lo que está pasando ahorita con la COVID-19 por eso es que hay que seguir protegiéndose y cuando alguien tenga síntomas por favor estudiese y no lo deje pasar como pensando que ya desapareció la COVID-19 no todavía están las variantes nuevas de Omicron dando vueltas entonces hay que cuidarse por favor la vacuna la vacuna es súper importante obviamente hay gente antivacuna que dijo miles de cosas sobre todo al principio de esta enfermedad pero que ahora ya sabemos que no son ciertas que no aplican y que la vacuna definitivamente el riesgo-beneficio es a favor a favor del beneficio de la vacuna entonces por favor los que puedan vacunen te voy a hacer una pregunta espantosa a nuestro doctor ¿cuánto tiempo tienes para llegar a un hospital a partir de que te da un infarto? eso es súper importante tienes menos de cuatro horas para que te destapen una arteria una vez que empezó el infarto es decir para para entonces estas historias de le dio un infarto y se murió eso se llama muerte súbita y el antecedente de la muerte súbita se llama paro cardíaco súbito y el paro cardíaco súbito es producido porque cuando se te tapa una arteria súbitamente puedes hacer una arritmia maligna que se llama fibrilación ventricular que para fines prácticos hace que el corazón deje de latir el corazón ya no bombea sangre es igual a un paro cardio circulatorio y no hay nada que hacer esas personas esas personas que tienen esa arritmia si tú tienes un desfibrilador a la mano lo puedes salvar por eso es que nosotros en la alianza contra la muerte súbita de la sociedad interamericana de cardiología insistimos en que haya espacios cardioprotegidos territorios cardioprotegidos que haya un desfibrilador cerca pero además que la gente sepa dónde está y sepa utilizarlo las dos cosas todo es importante tenerlo saber utilizarlo y que la gente sepa dónde está y que tenga que tenga mantenimiento etcétera ¿por qué? porque si tú en menos de 10 minutos llegas con un desfibrilador como ustedes lo vieron en el caso del futbolista Ericsson el que está ahorita jugando con el Manchester United imagínense después de haber tenido un paro cardíaco súbito lo reanimaron lo revivieron con un desfibrilador y ahorita sigue jugando fútbol profesional gracias a eso entonces sí se pueden salvar quien tuvo un paro cardíaco súbito y se murió lo que está diciendo el doctor es no hubo nadie alrededor que sabía qué hacer y no había un desfibrilador a la mano así es exactamente ¿cómo sabes si te dio un paro cardíaco súbito o no? o el otro paro cardíaco el paro cardíaco súbito como su nombre lo dice es que alguien caiga desmayado de repente y no se despierte ese es un paro cardíaco súbito y tienen generalmente si lo grabamos si tienes el ritmo cardíaco verías que se trata de una fibrilación ventricular en la mayoría de las veces y la puedes revertir lo que hay que hacer es dar reanimación cardiopulmonar inmediatamente esta CPR que mencionaban hace rato claro y correr por un desfibrilador así es ahora es más fácil acuérdense que se puede hacer reanimación cardiopulmonar solo con las manos claro y por eso traemos tantas veces este programa y tenemos videos arriba en todas nuestras plataformas con Felipe Hernández de salvando vidas exactamente pero si es un infarto ¿cómo sabes que te está dando un infarto? dame los síntomas dolor muy intenso en el centro del pecho como si tuvieras la pata de un elefante encima de ti muy muy fuerte no es un piquetito no es un dolorcito con mucha sudoración una sudoración profusa palidez te pones muy pálido algunas personas tienen ganas de vomitar es decir tu familiar tu pariente al que estés tú viendo tu amigo se ve sumamente mal y ahí hay algo muy importante tenemos cuatro horas para abrir esa arteria ¿qué es lo que tenemos que hacer? llegar a un hospital donde lo puedan atender inmediatamente no nos podemos quedar atorados en el tráfico de esta ciudad entonces hay que llamar al 911 para que llegue una ambulancia y te traslade lo más rápido posible a un lugar donde te puedan atender y te puedan abrir esa arteria eso es súper importante se puede abrir con un fármaco o se puede abrir con un cateterismo cardíaco entonces importantísimo si ven ese cuadro clínico llamar al 911 que traigan una ambulancia ¿por qué? porque la ambulancia va a llegar más rápido al hospital de lo que tú puedas hacer en el coche aparte de la angustia que vas a traer de llevar tú a tu familiar en el auto para tratar de salvarle la vida en ese momento híjole pues a checarse el corazón no cuenta bien es algo que estaba pensando ahorita busquen en todos lados un número de una ambulancia porque siento que luego que las de 911 no llegan tengan en su celular el número de una ambulancia a la que puedan llamar en caso de una emergencia ese es un punto súper importante ya sabemos y eso es algo que es muy bueno y lo agradecemos que existe el 911 porque no lo teníamos eso es muy bueno pero si tú por ejemplo tienes un seguro de gastos médicos a lo mejor ese seguro tiene servicio de ambulancia y tú no lo sabes y no lo vas a averiguar en ese momento del infarto lo tienes que saber antes y lo tienes que tener en tu celular listo para marcar exactamente eso aunque ustedes no lo crean puede salvar la vida de tu familiar es más voy a mandar un mensaje a mi oficina Marisa ¿me puedes dar el número de ambulancia del seguro que tengo? que la canción no hija es que sabes que mi mamá siempre dice del pensamiento a la acción así es del pensamiento a la acción oiga si ustedes necesitan checarse el corazón el doctor Manlio Fabio Márquez es presidente del Consejo Americano de Cardiología jefe de Electrofisiología del Hospital ABC de Observatorio y el teléfono del consultorio es 55 52 76 12 207 es Manlio Márquez en Twitter o 55 71 21 68 10 está en Hospital ABC de Observatorio si alguien lo ocupa y no pudieron apuntar en martadebaile.com está toda la información del doctor muchas gracias Manlio gracias a ustedes nos dejas a todos ponle Jesús de la boca no pero ya les di soluciones gracias por la invitación desfibrilador caray en mi casa si hay perfecto aquí en W Radio hay desfibrilador si claro claro que hay allá en el bueno está en la enfermería que debes de saber más bien en donde está ubicada hay que tal si 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 y hay que saber como usarlo 100 metros de aquí claro y hay que saber como usarlo todos tienen que saber hay que saber en donde está la enfermería si sabes donde está caminas y luego Felipe les puede dar fácilmente un curso a todos para que lo usen que les dé un curso a todos exactamente muy bien bueno no vaya a ser que un día necesitemos cancelado 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 gracias Manlio cuentavientes me encantaría quedarme con ustedes en la risa y risa toda la tarde pero adivinen que ahí viene Loret y me está presionando me está presionando que ya quiere entrar al aire con todo lo que ha pasado en México en el mundo en así las cosas adiós síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile de dentro y fuera de la cabina este contenido en demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast derechos reservados México 2023 2023 2023